Brunella Orna y Richard Acuña se iban a dar el tan ansiado si acepto, el 17 de diciembre. Sin embargo, la crisis política que enfrentó el país a inicios del mismo mes ocasionó que suspendan su boda. Tras ello, la conductora lamentó que su matrimonio no se lleve a cabo en la fecha pactada y señaló que su decisión fue por un tema de empatía por todo lo que estaba sucediendo en el Perú. Se tuvo que postergar, no ha sido una cancelación, nada de eso, se ha postergado nada más la fecha y claro, por ser empáticos, tenemos que ser empáticos con lo del Perú, nosotros somos personajes públicos y obviamente iba a ser terrible subir una foto, un video de nosotros celebrando, brindando. Toma asiento, que en esta nota te revelamos, la nueva fecha que será el matrimonio de Brunella Orna y Richard Acuña y el avance de la decoración de la fiesta. Si bien, los conflictos a nivel nacional no han acabado, la presentadora ya habría pensado en poner en marcha nuevamente los preparativos para su boda. Y es que, el portal de Instarándula difundió imágenes del lugar donde se llevaría a cabo la fiesta de la feliz pareja y revelado el día que ambos estarán en el altar. A través de las historias de Instagram de la página de Samuel Suárez, se ve las fotos de un local en plena preparación. En las fotografías se puede apreciar que el recinto cuenta con un jardín muy amplio y se está construyendo un escenario que incluye una larga pasarela por donde ingresarían los flamantes esposos. Samu te envió fotos de cómo va quedando el local para el matrimonio de Brunella. Es el 7 de enero, escribió la usuaria que envió las imágenes. Aunque el periodista ha precisado que dicha información no está confirmada, señaló que sería muy raro que Brunella Orna y Richard Acuña festejen su boda este fin de semana por la poca atención mediática que tendría debido a la falta de los programas de espectáculos. Ya, ¿en serio Brunella se casa este sábado? Ya, te quedo así como que en shock porque, dale, uno no van a tener la atención mediática que nosotros pensamos que podían tener, ya que muchos de los programas actualmente de espectáculos se encuentran de vacaciones. Y yo imagino que Brunella y Richard en el fondo también buscaban esa atención mediática que bien le puede beneficiar también a todo él para todo lo que sea, sus futuras campañas, ruido político, lo que tú quieras. Pero casarse el 7 de enero fue como decir, ok, no va a haber mucha prensa detrás, algunos de los programas de espectáculos quizás se van a incorporar todavía quincenas, más adelante. Entonces, si la boda realmente se realiza el 7, van a tener cero atención mediática. Pero hay ratujas que me insisten, y no es la primera vez que yo les he dicho que va a ser el 7, que sí, que ahora miren la locación, que esto va a ser aquí, pero ellos no dicen nada. Hasta el momento ni la modelo ni el empresario han dado mayor información acerca de su matrimonio, pero fue la misma Brunella Orna quien aseguró que este 2023 iba a casarse con su pareja. Si te gustó nuestro contenido no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.